Hello, bienvenidos a un nuevo video, hace ya rato que no veníamos aquí, esta es la seña de que, de que ahí no te tienes que pasar, para que salgamos la actriz, si, ya vi que enfoca todo, ah, ah, si, 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 hasta aquí más o menos enfoca, es que como uno tiene, como yo veía muy a la actriz aquí, dije, no hombre, no le enfoca la cama, pero si le enfoca, ya me voy a volver con el tato, ay no, es que como tengo un montón de gatos, yo tengo un vestido idéntico a él, ajá, mira la viña, no, si, por eso, si, por eso, si, por eso, es que casi no me lo pongo, porque yo sé que vamos a tener un igual, hoy venimos a ponernos trajes de baño, en lazo, ay no, vieron que esta tata me ha caído mal, no, es que van a creer que, por qué, por qué te ha caído mal, no, porque te ha caído, no, porque te ha caído mal, no, porque te ha caído de que, no le di, sacando el teléfono, ni más cuando me la encontré a ustedes, porque venía en el bus, y como, y que mal cae, ay no, a mi que me cae mal que la gente venga en el bus, así, no, yo vengo en el bus, ahora, de la siento, porque, o sea, no es por nada, pero espérate que, a veces la gente dice, ay, no, ay, no, y me puso, un señor, me puso mal de los nevios, porque tenía así, y todo, sueno, no es por, o sea, no es todo, se tomó a la mente, pero es que mira a ver, traes a alguien a la par, como vas a venir así, va. Entonces, es que vas dando un rexona para que le eches así. Ay no, no, pero falta de que el microbo venía bien lleno, va horrible. Pero si esperaba el otro, te digo que vengo a la par. Entonces me vine parada, yo siempre espero otro microbo, no me gusta venir parada, porque cuando estrenan me va para adelante y no, porque yo no me agarro así. Ay, a mi me da no sé qué uno siendo tan guapo y a darle embudo. No, ya que están hablando de eso de los sobacos, van a creer que alguna vez, nosotros como mi mami estábamos en un mozado. Entonces viene y no sé qué dijo una muchacha de ella, pero dijo algo, no recuerdo qué, pero dijo algo. Y mi mamá mi sodo se le quedó viendo. En lo que ella pasó a la par mía fue, no se había echado el sobrante. Y yo le digo, ay, ay, y les dije, pero, y yo como yo soy gritona, pero eso fue antes. Yo como soy bien gritona, les digo, ay no, la muchacha que acaba de pasar va a creer, ay no. Juela, que la pesan los sobacos, les dije yo. Así va, para que ella escuchara, porque le había dicho algo, mi mamá y no me había dicho. No, pero espérate que, que doscientos días, a ver, va. Espérate que yo, no me puedo echar de estos sobacos, a mí no me lleven mis sobacos. Y a mí también, fíjate, porque yo a veces me olvido. No, que no venden que una vez a mí, y yo, ay, no me eché de esos sobacos. Porque acaban entrando, porque iba para un ensayo, entonces entrando y le digo, y no me eché de esos sobacos, y que no sé qué. Y yo así iba como, ay, no me voy a mover mucho, pero no sudar ni. Y ese día sudé, y no, o sea, y nada. Por eso te digo, ay, o sea, yo no me puedo echar de esos sobacos. Y bueno, y vos sentís, obviamente, tu olor de tu cuerpo. Y como sea, pero hay gente que no sé. Como que no siente. Yo tengo una amiga, de que no es porque te cagaba, pero hasta la vida me dice. Y de verdad, fíjate, y no es que no se bañe, que no se echa de esos sobacos. Porque ella, mira, y no animal me cae porque llega a la casa, y se echa de esos sobacos. Así de, todo el cuerpo. Dice, orante está acá donde vas a hacer. Pero yo voy a esplacion a los chamos. Y me dice, es por dices que se echa de esos sobacos, dame. Cállate. Y así va. Porque, es que no es, o sea, no es que ella no sea sede. Yo siento que quizá ya es mi olor, va, el cuerpo. Ajá, ya, ya. Esa mujer ya huele a hijillo. El cemeterio la clama. No, no, pero también, a veces, quizá la forma en que se bañan no es la adecuada, también. Sabes que hay ropas que, bueno, mi mamá echa, que hay ropa como lo negro. O sea, la ropa negra, como que, eh, se hace como que sudaba. Y como que ha hecho un mal olor. Creo que no es la ropa, es húmeda. Ajá. O también, el lavado o el secado que le das a tu ropa. Ajá. Fíjate que yo uso un palmolime de sandía, pero qué rico. Pero estábamos hablando para ropa. ¿Vos cuál usaste, Tatiana, para lavar toda tu ropa? No, quién no ve. No, ese día. Es que se lo juro, yo nunca había visto a la Tatiana así lavando. Y ese día ella estaba con audífono y ella cantando y ella colgando la ropa. No, pero como no. Y a mí me sorprendió. Lo que pasa es que me vi en la necesidad de hacerlo porque, obviamente, no estaba haciendo nada en la casa y tampoco iba a pagarle a alguien dinero que no tengo, pues. Para mí, porque en realidad no me alcanzo, no porque si me alcanzara, paga. Hubieras una maldita criada. Tuvieron unas criadas. Pues sí, pero ya no me dijiste el reclamo que me ibas a hacer. Ay, sí. Porque enojada me dice, ay, yo no te voy a estar esperando y ella estaba enfrente de él. Y cómo se llama. Y me cae mal. Porque yo digo, ella pone, ay, no vamos a grabar. Y uno ya está listo a bañarse. Pues sí. ¿Qué cuesta bañarse en la mañana? Ay, pero ¿cómo le...? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta trabajar que me está reclamando? Y después, horas más tarde, en el río. No. Ay, no. No. ¿Y saben qué? O sea, algo. Ese día que la Tati puso, hoy no vamos a grabar. Y pone como a las nueve y algo, era. Como a las nueve y algo lo pusiste. Y miren que yo bañándome. Como a las nueve. Como a las nueve. Ajá. Ay, sí. Y yo bañándome. Y solo me tomé una foto que estaba en el baño y les digo, ay, les digo, este. Solo, solo con una cara y yo como, es que me cae mal porque... No puedo avisar antes. Yo no me voy. Y van a creer. Este, ayer tampoco grabamos. Y van a creer de que yo ayer, como yo pongo un montón de alarmas para despertarme. Va a de omitir las alarmas, va a de omitirlas. Ay. Y en eso, que me voy levantando. Cábala a las nueve, porque en una hora yo me arreglo todo. Cábala a las nueve. Y pone a Tati, hoy no vamos a grabar. Lo había puesto como desde las ocho de la mañana. Y yo como desde esa hora mitiendo alarmas. Y yo como, ay, eso me pasa por no ver los mensajes. Sí. Porque como yo siempre que me duermo pongo el celular en modo avión. No, pero yo les digo, oye, por ejemplo. Pero fíjense que la semana pasada. No va a hablar. No, fíjense que las primeras grabaciones siempre venía temprano. O sea, yo he calculado mi hora que hago en el producto. Pero ahorita estamos en diciembre. Hay un gran tráfico, una gran estrategia. Yo lo sé, yo lo sé. Esos de fobial no pueden trabajar en otro mes. Lo que les ocurre es venir a trabajar en diciembre. Van a arreglar las calles de allá más lejos. Ahí por donde no pasa gente. Ahí por donde no pasa gente. Vieron que hubo un accidente en el Chuzón, Chocó, aquí por el Carmen. Pero, pero la Cristi bien afligida. Y yo quería grabar. Y mi teléfono no me funciona. No, tienen que me regalen uno ahí. Me lo mandan por favor. Uno de Estados Unidos un iPhone 13 que se les haya grabado. Vieron que yo quería grabar el accidente del Chuzón para verlo a YouTube y no pude. Un iPhone 13 que me regalen. Un iPhone 13 que me regalen. Que me regalen. Que me regalen. Que no lo ocupen. Ajá. O un S21 Ultra. S21 Ultra. Están con el S21 Ultra. Ay, yo que... Van a creer, la Tati me achica por mi iPhone 7. 3. No, por mi iPhone 7. Pero ella empezó grabando con un 6. Pero yo no te achica, vos estabas un trabajo de teleco. Sí. Te acordás el día vos que me dijo ayer tu iPhone 8. No, obviamente. No estábamos dos de Kike cuando le hice. Obviamente se graba. Obviamente se graba de mi teléfono. Y como ella me iba a grabar en la calidad de su teléfono. Entonces, obviamente lo que uno está buscando. Uno que hace contenido. Ven como mía mi celular. Está buscando dar una buena calidad de imagen. Y el tuyo. No me entiendo al hogar. Con los filtros que hice era así. Yo solo con los filtros. Porque le daba el tuyo el iPhone 6. No le va a dar el mío. Pero eran en aquellas épocas. Yo tenía un iPhone no tan viejito. Y vos, ya está el 13 y todavía seguís con el 6. Es el 7. Vos también tenés el 6. Miren, él también es el 6. Dicen normal challenge. Yo no sé por qué los salvadoreños tenemos la costumbre de así como que vamos a un lugar. Amor de mi vida. Y manchar las paredes. También algo que no me gusta que tenemos es que de repente la gente suele botar la basura en la calle. Y después se queda por la contaminación ambiental. Aquí hice un tiktok que era así. Y entonces prácticamente si no nos educamos nosotros mismos. Y no nos educamos nosotros por nuestras casas. ¿Cómo quieren que nuestro planeta mejore? Cuida las flores y las faunas. Ajá. O sea, cuidemos nuestro planeta que... Por eso es que yo digo que a veces la tierra no nos quiere. Porque nosotros los seres humanos son los que más daños le hacemos al planeta. Exacto. O sea, lo contaminamos de una y de una. Sí, sí. Todo lo que vemos lo destruimos vos. Y muchas maneras. Exacto. Porque las personas lo destruyen. Ajá. Lo destruyen. Entonces nos vamos a ver en el próximo. Cuídense mucho. Y si pueden ayudar a alguna persona, háganlo de todo corazón. A un niño, un viejito. A mí, por favor. Que Dios se lo va a multiplicar. Que Dios se lo va a multiplicar. Exacto. Así que bye. 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 Bye.